Hola, hola, ¿cómo están? Les enseño la revista de entrenos de campaña 10 y comenzamos de frente con el nivel especial que es por pedidos desde 320 hasta 449.99 y el premio es el shampoo Body Spa de Lukuma. En el nivel 1 por pedidos desde 450 soles tenemos como opción principal el Pavo San Fernando de 7 kilos, pero es por pasar pedido 450 soles en campaña 10 y en campaña 11. Otra opción es un set de cuchillos de 6 piezas, también tenemos una cocineta eléctrica o una fragancia osadía infinita. En el nivel 2 por pedidos desde 900 soles la opción principal es una licuadora, esto es por pasar 900 soles en campaña 10 y en campaña 11. Pero hay otras opciones, por ejemplo la opción 2 es un set de pizza que incluye un molde de aluminio, un cortador, una espátula y un rallador. Otra opción es un multiprocesador manual de 2 litros y otra opción es una licuadora personal. El nivel 3 es por pedidos desde 2000 soles, la opción principal es un set de ollas de 7 piezas, otra opción es un set de fuente y cacerola ecovidrio más una sanguchera. Otra opción es un set de ollas de 5 piezas y 3 utensilios tramontina más tablas de picar. Y la opción 4 es la tarjeta Visa Yambal de 150 soles. El nivel 4 es por pedidos desde 3000 soles, la opción principal es una campana extractora, otra opción es un set de dredón, sábanas y protector de colchón más una lámpara táctil. Otra opción es un set de cuidado personal más un organizador y espejo con cargador más un rizador gamma. Y la otra opción es una tarjeta Visa Yambal de 250 soles. El último nivel es el nivel 5 por pedidos desde 7000 soles, la opción principal es un smartphone Xiaomi Redmi 9C. Otra opción es un equipo de sonido vertical más una cómoda Bilbao. Otra opción es una olla multifunción Whiteline más una licuadora personal más un grill doble función. Y la última opción es una tarjeta Visa Yambal de 500 soles. También tenemos ofertas para las consultoras y consultores que son la fragancia OHM Soul, la fragancia Cielo y la fragancia Foco Discover. Y por último pero no menos importante el compra y gana. Si pasas un pedido de 550 soles que incluya 3 a más fragancias entre las que está OHM Soul, Cielo o Foco Discover te vas a llevar gratis una fragancia Cielo. Así que si aún no formas parte de Yambal es tu oportunidad de formar parte y también disfrutar de estos beneficios. Te dejo toda mi información en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!